Le pusimos Duracell al fin de semana para que dure hasta ocho veces más. Ah, se acabó. No era Duracell. Ustedes no se cansan nunca. La fila de estos dos se acabó. Creamos filas que duran más para momentos que duran la vida entera. Duracell. Dura hasta ocho veces más.